Veníamos mi Antonio y yo por la carretera y nos hemos encontrado con este grandullón. He llamado a la veterinaria y la he comprobado y el perro aparece como perdido desde el 2015, ¿vale? El muchacho se ha puesto en contacto conmigo de momento llorando, que llevan siete años buscándolo, que era de su padre que por desgracia falleció y el hombre murió buscando a su perro. Y bueno, estoy súper emocionada porque vamos ahora mismo a entregárselo por cosas así y ponerle los chis a los perros, por favor. Gracias por ver el video.